De la isla del pintuaje lo que debe yo más bebe Es el oro es salvado y la virgen te lo bebe Y la virgen te lo bebe, es y la virgen te lo bebe De la isla del pintuaje lo que debe yo más bebe De la isla del pintuaje lo inventaron Los viejos ya se murieron, pero su baile te daron Pero su baile te daron, pero su baile te daron De la isla del pintuaje lo que debe yo más bebe Salimos todos a bailar, esto es cosa divertida Nos damos todos la mano saltando de abajo al lugar Saltando de la camina, saltando de la camina Saltando todos a bailar, esto es cosa divertida De la boca y de la boca no se van a matar Que dicen los zapateros, no está nada material Que dicen los zapateros, no está nada material Que dicen los zapateros, no se van a matar Pero de la isla del pintuaje lo que debe yo Otro gallo le cantaba, mejor que el que le cantó Que dicen los zapateros, no está nada material Que dicen los zapateros, no está nada detal Tierra y nación, hoy en el mar y en los corales, tesoros de mar y tierra, Toma, aleluya, Toma, aleluya, Toma, aleluya, Toma, aleluya, Toma, aleluya, Toma, En la tierra y nación, hoy en el mar y en los corales, Quiere decir que sí, y si no, dime que no, me voy a ganar, 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 me voy a ganar ¡Gracias! El baile de la basura es un baile popular, pero baila de un solero, la que en pie de mi lugar, la que en pie de mi casa, la que en pie de mi casa, el baile de un solero, la que en pie de mi casa. ¡Gracias! Música 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 Música